Bienvenidos a mi novena. Esta historia está muy buena, es de la bandolera. Dicen que me tienen miedo, corazón está hecho de hielo. Dicen que me tienen miedo, corazón está hecho de hielo. Si no quieren fuego, pa' afuera. Mujer candela, yo soy bandolera. Si no quieren fuego, pa' afuera. Mujer candela, yo soy bandolera. Ellos dicen que soy mala y no soy normal. Odian las mujeres, bella y especial. Dicen que cambié, que ya no me llamo Daniela. En la calle los hombres, están hablando que soy bandolera. No quieren parte en mi novela. Dicen que yo soy un gran problema. Le tienen miedo a la bandolera. Dicen que yo soy una culebra. Ya no, pregunten por Daniela. Bienvenidos a la bandolera. Ya no, pregunten por Daniela. Bienvenidos a la bandolera. Dicen que me tienen miedo, corazón está hecho de hielo. Dicen que me tienen miedo, corazón está hecho de hielo. Si no quieren fuego, pa' afuera. Si no quieren fuego, pa' afuera. Mujer candela, yo soy bandolera. Si no quieren fuego, pa' afuera Si no quieren fuego, pa' afuera Mujer, candela, yo soy bandolera Otra vez está enojado, solo porque no está a mi lado Yo soy la nueva chica bandolera Todo va a ser a mi manera Yo no me siento mal, yo me porto mal Bella, candela, también criminal Esta historia acaba de empezar La bandolera acaba de llegar Si no quieres fuego, pa' afuera Si no quieres fuego, vete pa' afuera Mujer, candela, no me da miela Llegó, llegó, la bandolera Dicen que me tienen miedo Corazón, está hecho de hielo Dicen que me tienen miedo Corazón, está hecho de hielo Si no quieren fuego, pa' afuera Si no quieren fuego, vete pa' afuera Mujer, candela, yo soy bandolera Si no quieren fuego, vete pa' afuera Si no quieren fuego, vete pa' afuera Mujer, candela, yo soy bandolera I'm security, I'm not a cop I'm security, I'm